¿Cuánto vale i elevado a 2023? Muy fácil, hago lo siguiente. 2023 lo divido entre 4. 20 entre 4 a 5, 5 por 4, 20, hasta 20, 0, bajo el 2, no cabe, 0 al cociente, bajo la cifra siguiente. 23 entre 4 a 5, 5 por 4, 20, hasta 23, 3. Como el resto me ha salido 3, ya os garantizo, os aseguro que i elevado a 2023 es lo mismo que i elevado a este resto. Es decir, i elevado a 3. Y claro, ¿cómo calculo i elevado a 3? Pues yo sé que i elevado a 3 es i al cuadrado por i. Y como i es la raíz de menos 1, i al cuadrado es menos 1. Es decir, menos 1 por i. Por tanto, menos 1 por i, esto es, menos i. Y ya sé que i elevado a 2023 es igual a menos i. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funciona esto que acabo de explicaros? Pues de eso es de lo que trata este vídeo. Acabamos de ver un truquito para calcular una potencia del número i. ¿Vale? Pero truquito que, ¿de dónde sale? Vamos a ver esto de dónde surge. ¿Vale? Más que aprendernos las cosas de memoria, vamos a intentar razonarlas. Aunque luego en la práctica haremos lo que os he explicado justo al principio del vídeo. Vamos a ver por qué funciona eso, ¿vale? Esa es la gracia de este ejercicio y la gracia de las matemáticas, es saber de dónde salen las cosas. Entonces, mirad, para nosotros sabemos, la unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos 1, ¿vale? Entonces, voy a empezar a calcular sucesivas potencias del número i. Obviamente no voy a llegar hasta i elevado a 2023. Es absurdo estar multiplicando i por i por i así 2023 veces. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que puedo calcular algunas potencias y sacar algunas conclusiones. De manera que yo tengo que i elevado a 1, pues eso sabemos que es i. ¿Vale? ¿Cuánto vale i al cuadrado? ¿Vale? Pues i al cuadrado es la raíz de menos 1 elevada al cuadrado. Eso es menos 1, ¿vale? ¿Y cuánto vale i al cubo? Pues i al cubo, pues eso es i al cuadrado por i, ¿vale? Y sabemos que i al cuadrado es menos 1. Por tanto, menos 1 por i, esto es menos i. ¿Vale? Voy a seguir calculando potencias. Calculo i a la cuarta, ¿vale? i a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado o i al cubo por i, como queráis. Lo mismo me da, ¿vale? i al cuadrado es menos 1 multiplicado por i al cuadrado menos 1, menos 1 por menos 1 que es 1, ¿vale? Y ahora voy a calcular i a la quinta y es la última ya que calculo, ¿vale? i a la quinta es i a la cuarta por i, ¿vale? i a la cuarta es 1, ¿vale? 1 por i, eso es igual a i. Y si os dais cuenta, se vuelve a repetir el ciclo, ¿vale? i a la quinta es i. Si calculo i a la sexta, ¿vale? Si calculo i a la sexta, pues seguro que me va a salir menos 1, ¿vale? i a la 7 me saldrá menos i y así sucesivamente. Si os dais cuenta, esto es algo cíclico. Algo cíclico cuyo periodo es 4, ¿vale? Cuando llego a i a la cuarta obtengo 1, que es como volver a empezar desde el principio, porque al multiplicar por 1 en la siguiente potencia me voy a quedar igual, ¿vale? Por eso i a la quinta es lo mismo que i, que es lo que tenía justo al principio, ¿vale? Por tanto, yo os estoy diciendo ya aquí, como estamos viendo, que las potencias de i son cíclicas de periodo 4, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero calcular i elevado a 2023. Entonces, sabiendo que esto es cíclico, ¿qué sentido tiene estar calculando hasta ese exponente? ¿Vale? Pues ninguno. Entonces, lo que hacemos es, como hemos dicho, dividir 2023 entre 4. Y eso hemos visto que salía 505 de cociente y 3 de resto, ¿vale? Entonces, estaréis de acuerdo conmigo por la prueba de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Que tenemos que 2023 es igual a divisor 4 por cociente 505 más el resto, ¿vale? Si multiplicáis esto y le sumáis 3, obtenéis 2023, seguro. ¿Vale? Por tanto, en definitiva, calcular i elevado a 2023 es lo mismo que calcular i elevado a ¿quién? A 4 por 505 más 3, ¿vale? Eso es exactamente lo mismo. Luego, en la práctica, no lo voy a hacer así. Solamente justifico porque funciona el truquito que os he dicho al principio del vídeo. Entonces, el caso es que yo aquí tengo una potencia, ¿vale? Una potencia donde en el exponente tengo una suma. Tengo una suma en el exponente, ¿vale? Por tanto, por las propiedades de las potencias, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. 4 por i elevado a 4 por 505 por i elevado al cubo, ¿vale? Recordad, propiedades de las potencias, multiplicación de potencias de la misma base. Se pone la misma base, en este caso i, y se suman los exponentes 4 por 505 más 3, que es justo lo que tengo aquí. Por tanto, esto es igual a esto, ¿vale? Aquí en la primera potencia, fijaos cómo tengo una multiplicación de exponentes. Si se está multiplicando, si en el exponente hay una multiplicación, ahí tengo que otra propiedad de las potencias, potencia de una potencia. ¿Vale? Esto es lo mismo que i a la cuarta elevado a 505, ¿no? 4 por 505, 4 por 505. Y ahora por i elevado al cubo. ¿Y qué ocurre aquí? Mirad, mirad, mirad. ¿Quién es i a la cuarta? I a la cuarta es 1, ¿vale? Por tanto, sustituyo i a la cuarta por 1, es decir, 1 elevado a 505 por i al cubo. ¿Y qué me queda? 1 elevado a 505, 1 por 1 por 1, 505 veces eso es 1, es decir, 1 por i al cubo. Y 1 por i al cubo, ¿eso qué es? I al cubo. Es decir, no perdáis la cadena de igualdades que tenemos aquí. I elevado a 2023 es lo mismo que i al cubo, es decir, i elevado a 3. Y este 3 de aquí, ¿quién es? Este 3, 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 ¿quién es? El resto de la división de 2023 entre 4, ¿vale? Ahora tenemos ya la justificación. Por eso, es por eso. Luego en la práctica, repito, que haré simplemente la división, me quedo con el resto y digo, i elevado a 2023 es lo mismo que i al cubo. Y ahora ya calculamos, claro, i al cubo lo tenemos aquí, que hemos visto que eso era menos i, ¿vale? Y de esta manera, pues ya lo tendríamos. ¿Y cuánto vale i elevado a 100? Pues venga, espero vuestra respuesta aquí debajo en los comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Espero que sí. Por si quieres más, te dejo también el vídeo que YouTube te recomienda que más te puede interesar. Y también la lista de reproducción de números complejos que contiene o contendrá todos los vídeos que estoy preparando sobre este tema. Clica y me cuentas. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Chao, pupilos.